No ha habido sorpresas, la candidatura respaldada por Inés Arrimadas ha ganado las primarias en Ciudadanos, la que encabezaba Edmundo Bal se ha quedado a más de 13 puntos. La Asamblea General de ese partido, de este fin de semana, va a intentar cerrar el enfrentamiento interno. Irene Francés. Sí, efectivamente, porque el resultado de estas primarias evidencia la fractura que hay en el partido. Un 53% de los votos ha conseguido la candidatura que tenía el aval de Inés Arrimadas y del resto de la dirección. Un 40% la lista crítica que había impulsado Edmundo Bal y un 7% la tercera lista que habían impulsado militantes de base. Han votado unos 3.700 afiliados, que son la mitad de los que tenían derecho a hacerlo. Después de conocer esos resultados, Edmundo Bal ha dicho que es necesario integrar a las tres listas para poder reflotar el partido y, después de una campaña muy bronca, se ha comprometido a arrimar el hombro. La ganadora Patricia Walsh, que será la que lidera el partido junto con el eurodiputado Adrián Vázquez, no ha recogido ese guante, no ha desvelado cuál va a ser el futuro de Eval, pero sí que ha insistido en que hay que sumar. Esta candidatura iba de sumar y no de restar. Esta candidatura no iba contra nadie. Hemos obtenido una victoria inapelable. Yo voy a ayudar a Inés Arrimadas, voy a ayudar a la candidatura de Inés en todo lo que haga falta.